Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La comparsa Alex Mamá con todo su colorido estuvo una vez más presente en nuestra fiesta nacional del Carnaval de la Amistad. Compartimos imágenes de su presentación. Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del Carnaval de la Amistad. Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del Carnaval de la Amistad. ¡Bravo, bravo! 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 bailaban para todos los dioses, el egipcio se disfrazaba y bailaba, se consideraba uno de los principales y más precedentes de los bailes del carnaval. Los griegos, cuando los egipcios ocupan sus reinados, sojan para la máquina del tiempo, otros pueblos en gila y en blanqueados. Los griegos del sur, no los griegos, la máquina del tiempo nos muestra la representación de los griegos bailando, el honor a sus dioses. Y así viene, la hermosa carroza, la máquina del tiempo. Apelante 17, Claudia Enciana, representando a la X-Soyer. ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una palma! ¡Palma! 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 ¡Que siga pasando la máquina del tiempo! ¡Atención! Hay una partner y un Corsa una partner y un Corsa que están interrumpiendo la salida de una de las carrozas en Italia y Río Daria, creo que es como le dijeron por favor, que lo refieren del cuadro buenas noches, como le va, como anda bien, saludos a mí toda la noche saludando a Mirajaya y acá lo viene a dar un beso, yo me ofuesto ¿entiendes? ¿entiendes como la cosa? ah, bueno Mauricio, acá me han acercado un par de llaves de un auto Ford a quien haya creído que se ha dado cuenta que ha perdido las llaves por favor, acercarse al palco eso para eso se escucha perfecto vamos Andrea, dale vamos y aquí va el caballo de Troya no, no, vos tenés que bajar ahora tenés que bajar ahora ya tenés que bajar este color de escuadra da para tu vestido vení a bailar acá no, me voy, me voy a estar en el barrio en plateado vení a bailar, vení a bailar vení a bailar déjeme el espacio ahí para que pase para que pase mi compañera a ver ven Andrea, ven deja el espacio, deja el espacio grande, qué gente generosa que ando molestando eso es, eso es hola chicas está cantando con el color en tratado vamos ahora estoy así, mirá a dos uno suena mejor otro suena mejor ahí está para los dos eso me gusta, mirá holis, holis holis, holis 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 Vuelvo, vuela, 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 vuela. ¡Fuerza! ¡A vos! ¡A vos... y conversantes! ¡A vos... y respalda! ¡Viva la Palma, rhythmic! ¡Las palmas, palmas! ¡Las palmas... ¡Las palmas, palmas, palmas! ¡¡Venley! ¡Para la palma, palmas! ¡Para la palma, palmas! ¡Date para! alten 입니다 shame Y aquí va desfilando, va bailando, la populace número 12. Micaela Carrera, representando a esta compañera. ¡Beto! ¡Así va, así va! ¡Españata! 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 ¡Se acuerdan, Pudor! ¡Españata! 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 ¡Pauricio! Una niña representando al barrio Belgrano. Y así se va acercando la época colonial del reinato. El reinato de la época colonial se impone desde un ceremonial, los bailes de distancia, hasta las expresiones de la música venidas desde África. Traían su percusión al continente americano en forma de candombe, el ritmo que mueve los corazones, el cerebro y los pies. Nos bailan con sus trajes fucsias y violetas. Después de la misma edición, la 24ª edición de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad. ¡Vamos! ¡Arriba, Valentina! ¡Y el Cháppi! ¡Y el Cháppi! ¡Y así se hace el canchón de la SIA! En la época contemporánea, los siglos XIX y XX nos transportan por medio de la máquina del tiempo hasta el nacimiento del tango, el jazz, el rock, llenando a fines del siglo XX con la aparición del humano pleno de música y ritmo, con sus trajes de color verde. Acompañado por Charlie Galía, un artista que reúne a todas las generaciones. Y así se acerca también la aspirante número 10, Florencia Abillo que le presenta a Ronald Schumacher ¿Qué dice? Florencia Abillo Florencia Abillo Florencia Abillo Florencia Abillo Florencia Abillo Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.